Voy a ver si estás Salvador. Salva, ¿estás por ahí? Estoy de acá, Macu. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Todo bien? Voy a... todo muy bien. Te voy a presentar, responsable para Argentina de Avenida Más, una empresa de tecnología enfocada en marketplaces, que ahora me dirás, que es financieros. Es así, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, damos básicamente la tecnología para poder armar un marketplace. Un marketplace para que te des una idea de lo que es pensar en un mercado libre hecho y replicado de manera similar para los bancos. Lo que hoy ves en una tienda BNA, un Macropremia, un Provincia Compras, todas esas tiendas bancarias son justamente armadas sobre una plataforma de marketplace, que es un poco lo que nosotros proveemos en el día a día, tanto el servicio como la tecnología, ¿no? Ah, eso es lo que ustedes le proveen a... o sea, ¿los bancos serían clientes de ustedes? Exactamente. Nosotros creamos los puentes que conectan los consumidores de un lado, que son los clientes del banco, con los vendedores del otro lado. De otro lado puede haber empresas tan grandes como un Megatone, un Fravega, y cualquiera de las empresas grandes que hay del país de retail, que tienen en los marketplaces un canal más online, como así... ¿Se cortó? Como también así... no, 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 como así también emprendedores, ¿no? Pero contame, ¿qué es lo que... contame esa unión para todos los que no estamos tan en la temática como ustedes. Contame, por ejemplo, viste, pusiste un ejemplo de una gran tienda de, no sé, de deportes, y con el banco. ¿Qué sería lo que están relacionando? Nosotros lo que hacemos es directamente poner... vamos a un caso bien práctico, pongamos Megatones. Lo que hacemos nosotros es... Megatones viene con sus productos, delineamos el catálogo con el banco, y delineamos, bueno, cuál va a ser la oferta que este seller va a tener, y lo que hacemos es delineamos la propuesta a valor y lo hacemos subir sus productos a la plataforma nuestra. Entonces, de esa manera ya los clientes del banco van a poder acceder al marketplace y van a poder comprar los productos de los distintos sellers, en este caso Megatones, en este caso, con los productos financieros que da el banco. La tarjeta de crédito, o con modo, o en potas sin interés, o con préstamos inclusive, con la posibilidad también de poder agregar otros productos financieros, que puede ser, no sé, un seguro, o una garantía... Claro, claro, claro. Eso entras a través de la aplicación del banco. Sí, a través de la aplicación del banco, o directamente en la web del banco, que tienen, digamos, cada uno, ¿no? Digamos, por ejemplo, la tienda del Banco de Naciones, tienda BNA, y ahí vos tenés un catálogo de productos que los clientes del banco pueden ir comprando. Ah, pero perdón, ahí no tenés que ser cliente del banco para entrar, podés no ser cliente y entras igual. A ver, hoy está pensado exclusivamente para que puedan transaccionar los clientes del banco, por eso la propuesta de valor de cada banco ahí, en decir, bueno, por ejemplo, la tienda del Banco de Naciones tiene una, digamos, lo que dan ellos muchos, es la financiación y un catálogo muy amplio. En Banco Macro, por ejemplo, lo que están dando, que son todas las tiendas que tenemos nosotros, es una propuesta de valor más pensada por el lado del catálogo y también con la posibilidad de poder pagar con puntos. Ellos tienen un programa de puntos que se llama Macropremia, y el cual nosotros permitimos integrar dentro de la tienda y que ellos puedan comprar con puntos y con pesos. Claro. Y toda esa organización la manejan ustedes. O sea, el banco es un cliente de ustedes, no lo hace, lo hacen ustedes. Exactamente, exactamente. El banco se dedica a su negocio, que es netamente el financiero, y obviamente a darle una propuesta de valor a sus clientes, porque obviamente el banco, ¿qué es lo que quiere? Quiere fidelizar a sus clientes, darle una propuesta de valor, y obviamente lo que pasa también ahí es que cada vez más clientes al encontrar una financiación mejor y un catálogo, digamos, bastante completo, empiezan a tener una opción distinta a lo que es Mercado Libre, que era el jugador, que sigue siendo el jugador número uno de Argentina, cuando uno va a buscar algo, lo busca habitualmente en Mercado Libre, pero esa tendencia en los últimos años fue cambiando. Ahora es mucho más lo que hay de tiendas bancarias que de lo que se puede ver en Mercado Libre. Claro, o sea, para competir con Mercado Libre, los bancos están haciendo esa propia estrategia a través de ustedes. Exactamente, pensá que los bancos ya tenían un montón de clientes dentro de sus carteras, tenían su programa de puntos también, y tenían la financiación, que es uno de los puntos más importantes que tiene el banco, ¿no? Entonces, cuando juntás todos esos puntos y lo unís dentro de un Marketplace, la propuesta de valor es, digamos, muy atractiva. ¿Y quién trajo el concepto de Marketplace aquí a la Argentina? Uy, mirá, el concepto de Marketplace arrancó ya en el año 2016-2017, viene de China, como todas estas revoluciones tecnológicas vienen de China. Nosotros fuimos uno de los primeros que arrancamos allá en 2017 con la tienda del Banco Ciudad. Y después ya con el efecto de la pandemia, obviamente todo lo que es e-commerce y canales digitales empezaron a potenciarse mucho más, y hoy por hoy casi no hay ningún banco que no tenga un Marketplace, ¿no? O sea, hoy casi todos los bancos tienen su propio Marketplace porque han entendido que hay una propuesta de valor diferencial ahí, ¿no? Claro. Te pregunto sobre consumo. Estamos en un momento económico muy bajo en la Argentina, con muchos problemas, se vienen las elecciones aparte. ¿Dónde estamos ubicados? Mirá, consumo, a ver, se ha mantenido bastante bien el consumo. ¿Por qué se mantuvo bastante bien? Porque hay obviamente ciertos anabóricos que ayudan a poder mantener el consumo arriba, como son la financiación, digamos, cualquier cosa que vos pongas hoy de cuotas sin interés, o inclusive con cuotas fijas, apalanca y mucho. Y la gente, digamos, que con los pesos, lo que está buscando es tratar de invertir y buscar una propuesta de valor distinta. Así que el consumo se ha mantenido, por lo menos en los Marketplaces, se ha mantenido bastante bien. Obviamente que la situación política tuvo sus bajas, cuando fueron las PASO, o cuando fue la renuncia de Guzmán, que obviamente ante el desconcierto, digamos, se retrajo un poquito el consumo, pero lo que fue, por ejemplo, Hot Sale, o las últimas campañas que han salido, así de cuotas sin interés, se apalancó y mucho el consumo. O sea, se mantuvo bastante bien, digamos, a pesar de todo, ¿no? Fíjate que rareza esa, ¿no? Porque el contexto habla de una Argentina que tiene de 10 personas, 4 son pobres. Salieron los últimos datos. Pero, sin embargo, el consumo, digamos, no sufre, el consumo, digamos, de clase media hacia arriba, no sufre demasiada variación. Sí, lo que va a pasar, o sea, depende de qué segmento esté eso, depende, digamos, de qué tipo de financiación y de qué tipo de producto, ¿no? Hablaba, por ejemplo, con gente que, de todo lo que es aparte de crédito, de crédito al consumo, y me comentaban de empresas, digamos, de crédito, que era, digamos, de las empresas que yo trabajaba antes de incorporar en la avenida, y me comentaban que tenía como una baja un poquito de la demanda. Ahora, todo lo que es el sector financiero que ya, digamos, que está bancarizado, que tiene ya una financiación. entiendo, eso ya, eso ya, digamos, tratan de, digamos, tratar de sacarse encima los pesos y tratar de comprar lo más que se pueda y tener los límites de la tarjeta, digamos, lo más alto posible o lo más consumido posible, porque, de vuelta, con un entorno de alta inflación, tener los pesos guardados no rinde. Me pasó, me pasó hace poco con ropa, me parece que, no me acuerdo si era una remera, creo que era una remera que me había comprado y la había puesto en una, o sea, no la había sacado de su bolsa, de su, del lugar donde me la, la pusieron para vender, y un día la, la abro, qué sé yo, pasaron unos meses, dije, uy, qué negocio que hice, porque no sé, pagué, supete 10 y ya salía 30. Claro, claro. ¿Entendés? O sea, me la encontré como dos o tres meses después, dije, uy, mirá, no me acordaba. Sí, 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 totalmente, sí, es un poco lo que está pasando y, y obviamente, es un poco, digamos, la situación que vamos a, por lo menos, a lo que se ve ahora en este día, hoy, en este momento, ¿no? Digamos, de alto consumo, con un efecto, obviamente, apalancado por la inflación, ¿no? Claro. El otro día salió una noticia que después Massa, que obviamente, para las elecciones que vienen no le convenía, dio, lo dio de baja, pero ahí, nos explicás qué era lo que pasaba con Mercado Pagos y que él iba a poner un, digamos, era como una traba a la, a ese, a ese método de pago que tiene Mercado. Sí, a ver, para dar, para dar un poco de contexto, y creo que muchas de las personas que te escuchan lo deben de utilizar, vos cuando estabas a Mercado Pago, tenías una función que era fondear la cuenta, ¿sí? De Mercado Pago, y eso lo hacías a través de un DEBIN, que es un débito inmediato, en una cuenta bancaria, a tu nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo Salvador, tengo mi cuenta de Mercado Pago, quería ingresar dinero en mi cuenta de Mercado Pago, y, y, y lo que hacía era un, digamos, este, tenías ingresar, la función de ingresar fondos, y hacías un débito inmediato sobre una cuenta a tu nombre, ¿sí? Dicen de que hace un año que ya, digamos, estaba como charlada en el, en el mercado, es que ese débito inmediato no lo ibas a poder hacer más, sino que ibas a tener que entrar dentro de la aplicación de tu banco, y aceptar que ibas a hacer ese, ese débito en la cuenta bancaria, entonces, iba a dejar de ser automático ese, ese, ese débito inmediato, lo cual obviamente genera más fricciones, este, y hace, digamos, más dificultoso el poder fondear la cuenta dentro del Mercado Pago, ¿no? Claro. Era como, era como algo que iba, iba a afectar mucho, al consumidor, sobre una funcionalidad que, la verdad que funciona muy bien, ¿viste? Si hay algo que funciona bien, no lo rompamos. Este gobierno hace eso, ¿no? Cuando algo funciona bien, lo hacen funcionar mal. Sí, a ver, hay muchas cosas que, que a veces, uno sale con una, con una intención pensando de que está solucionando algo, y la verdad que, digamos, si uno no lo consenso, o lo, o lo habla con el mercado, es difícil, ¿no? A veces pasan estas cosas. Por suerte hubo como una recapacitación del tema, y se charla, pero de vuelta, cuando salen disposiciones por parte del regulador, siempre está bueno discutirlo con el mercado, discutirlo con los jugadores, discutirlo, digamos, porque ellos están en el día a día con los consumidores y con los clientes. No sería el ejemplo para este, para este gobierno, ¿no? Que cuando se dieron cuenta de, digamos, del malestar que se creó, dieron marcha atrás, más en este momento. Sí, pero bueno, por suerte lo han hecho, lo cual no es poco, digamos, porque han escuchado lo que pasaba, lo que pasó, ¿no? Te pregunto, si tuvieras que describir a Argentina desde la billetera digital, o sea, desde la gente que se maneja digitalmente, de pagar, de manejarse de esa forma, ¿cómo estamos ubicados con respecto al resto del mundo? Mira, la verdad que Argentina no tiene nada que envidiarle al resto del mundo, ¿eh? O sea, en cuanto a lo que es digitalización de los medios de pago, Argentina es uno de los países que está, digamos, este, generando mucha innovación y marcando el camino. Brasil, obviamente, es un faro muy grande sobre el cual la Argentina, digamos, se está apoyando. En Brasil, el sistema PIX, que, digamos, que es el de transferencias que han adaptado hace más o menos dos años, la verdad que funciona muy bien, y Argentina, con transferencia 3.0 y todo lo que es el QR interoperable, viste, que vos podés ir con un QR y podés pagar con cualquier QR en cualquier billetera, la verdad que ha sido una, digamos, este, un mérito, digamos, del gobierno de hace dos años que funciona muy bien, y la verdad que, digamos, está haciendo muy buenas, digamos, hay muy buenos resultados, sobre todo en el, digamos, este, en el reducir el efectivo, en el día a día, ¿no? Así que Argentina está, está avanzando muy bien, digamos, este, comparativamente con, con Latinoamérica y con otros países a nivel global, ¿eh? Claro. Así que estamos, estamos, estamos muy bien, hay mucho por hacer todavía, pero está, está muy bueno que, por lo pronto, Brasil siga avanzando, todo lo que es, finanzas o, o, o la apertura de, de la información financiera para poder intercambiar información entre los distintos bancos y que podamos compartir esa información para seguir reduciendo el efectivo, la verdad que funciona muy bien, y obviamente será algo que, que seguirá evolucionando en los próximos años, regulación seguramente va a venir, que siempre ayuda para dar un marco, a toda, a toda la innovación, y seguramente criptos va a ser algo que va, que va a seguir avanzando, ¿no? Criptos, cada vez más empresas se suben al barco de las criptos, es algo que, que venimos viendo en los últimos años, así que, lo que es pagos digitales, Argentina va a seguir avanzando en mucho. Tocaste un tema ahí, cripto, que te lo, te lo pregunto de amigo, ya ni tanto, porque, por tu puesto ahí en tu empresa, que es el otro día, la detención, no hicieron, están prófugos, de unos, de unos lavadores de dinero, pero a través de cripto, tenían como 250 millones de dólares, lavados a través de criptos. Sí, ¿qué es lo que está pasando a nivel global, y que obviamente es algo que está siempre dando vueltas? Es que todavía no hay una regulación sobre cripto, hay que hacer una regulación o no, pero yo pienso que el día de mañana, cuando vos tengas regulación sobre cripto, digamos, la explosión va a ser mucho más de la que tuvimos hasta ahora, digamos, van a empezar a haber muchas más empresas, sobre todo las empresas que cotizan en bolsa, o sobre todo empresas, por ejemplo, en el mercado americano, que no está, digamos, que no permite ningún tipo de criptos, seguramente van a innovar y mucho en ese sentido. Así que, para mí es algo que va a llegar, en algún momento va a llegar, más allá de que los cripto fans dicen, no, no queremos regulación, y ese tipo de cosas, yo pienso que la industria, en algún momento, le va a ser bien. ¿Vos dijiste que en Estados Unidos no está reglamentado eso? Claro, todavía para las empresas no está reglamentado, entonces, hay muchas empresas que cotizan en bolsa, que todavía no pueden tener acceso al, digamos, o todavía no están transaccionando en el mundo cripto tan, tan fortemente. A ver, yo soy muy neófito en eso, pero una empresa, vamos a poner un particular que quiere, que quiere comprar cripto, el dinero que tiene lo tiene en un banco, ¿cómo compra? ¿Cómo se hace esa transacción digital? Habitualmente lo hacen a través de brokers, que vos tenés, digamos, de la misma manera que vos tenés un broker para comprar acciones, que es el que, digamos, el intermediario que te permite acceder al mercado de barras, bueno, lo mismo hacés con el, con el cripto, tenés un broker con el cual vos podés comprar cualquier cripto que haya en el mercado, ¿no? Claro. Y lo que pasó el año pasado con la baja de las criptos, ¿eso se fue normalizando? O porque quedaron muchas en el camino, ¿no? Muchas cerraron, ¿no? Sí, 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 quedaron muchas en el camino, como todo, digamos, ha pasado lo mismo con las billeteras digitales, pasaron, digamos, con los auges, ¿no? Ahora, por ejemplo, con ChatChipity hay muchas empresas que han surgido y seguramente quedarán unas pocas después. Lo que pasó con cripto es que han quedado muchas en el camino, pero también lo que ha pasado es que se ha estabilizado, mucho y la estabilidad del precio también ha permitido que muchas empresas se suban al barco de las criptos. Entonces, es un poco, digamos, del otro lado se limpió un poco el mercado y por el otro lado, digamos, permitió que algunas empresas no tuvieran tanto miedo de la volatilidad que tenían las criptos. Claro. Hace un dato pusiste como ejemplo China, me llamó la atención, en otras oportunidades hablando con vos también lo has hecho, desde la cuestión de la compra digital, etcétera. Bueno, ya sabemos la pelea entre China y Estados Unidos. Contame, en ese mundo, esa pelea comercial que tienen, ¿cómo están, digamos, cómo, 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 cómo está esa guerra entre China y Estados Unidos? Sí, a ver, la parte política, digamos, entre China y Estados Unidos, obviamente que... Hablo comercial, ¿eh? Hablo de la parte comercial digital. Sí, 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 algo que siempre ha existido y que obviamente China tiene una, digamos, una visión que viene ya de hace muchos más años a nivel política y geopolítica y comercial, que es ser, digamos, la economía número uno a nivel global, ¿no? Y en ese sentido está encaminada para ese camino. Cada vez hay más, digamos, discusiones a nivel comercial, pero yo pienso que como todo, digamos, va a seguir existiendo, uno necesita del otro, digamos, no puede existir solamente China o solamente Estados Unidos. Claro, ¿no? Sí, 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 ha surgido, digamos, más como... Pensá que todo lo que es Alibaba y Alipay, digamos, que surgieron hace ya hace un par de años, ellos fueron hacia un modelo más de tener todo dentro de un solo lugar, ¿no? Porque Amazon, en cierta manera, también empezó con un modelo de ser el número uno en un segmento y después empezó a crecer y a tener muchas más funcionalidades dentro de la misma plataforma. Bueno, en su momento China fue el precursor en toda esa tecnología, y en tener una super app que tuviera, que pudiera, digamos, transaccionar y que puedas hacer todo desde una sola aplicación, ¿no? Que es un poco hacia donde ellos están yendo. Te vuelvo con dos últimas preguntas de Argentina. En el tema de la inflación, ¿cómo influye en todo esto de lo que estamos hablando? Mira, inflación difícil, primero, obviamente el tema precios, trabajando con los seres, digamos, se dificulta mucho obtener precios, tener, obviamente, una, digamos, una estabilidad o pensar en proyectar las próximas, las próximas promos que puede llegar a haber, por lo cual es muy el día a día, obviamente, que por efecto de la inflación, y obviamente, bueno, habrá que ver cómo va evolucionando en los próximos meses, sobre todo, digamos, por el cambio de gobierno que puede llegar a haber o no, y obviamente, pues, digamos, a ver una nueva administración a partir de diciembre, O sea, digamos, masa, o, digamos, o sea otro partido, es como empezar de vuelta, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver ahí cómo va evolucionando esa parte, sobre todo porque el consumo, digamos, mantenerlo así, con estos anabólicos va a ser muy difícil. Claro. Y la última es, con respecto a tu empresa, ¿desde dónde trabajan? ¿Cómo cambió el 2020 con el, ya las empresas volvieron todas a trabajar, o sea, los empleados volvieron todos a trabajar, el trabajo desde el hogar, o sea, no se hace, ¿cómo está ese tema? Tenemos, sí, tenemos un esquema híbrido, donde estamos, digamos, mantenemos la parte, digamos, de trabajar desde casa, para todo el equipo, es una empresa que es federal, o sea, tenemos colaboradores en cada, casi en todas las provincias del país, gente en Misiones, gente en SATA, en Jujuy, en Santa Cruz, o sea, hay, digamos, colaboradores, sobre todo en tecnología, por toda la Argentina, pero sí mantenemos un esquema híbrido, para los que estamos en capital, de hacer, no sé, una vez por semana, o cada 15 días, una reunión entre todos, porque es algo que, te das cuenta, que cuando estás, cuando estás, digamos, presencial, la dinámica es otra, total, total, bueno, lo notás cuando te vas a una reunión con una persona, ¿no? Cara a cara, cómo avanzás, o cómo, o sea, si bien, también lo podés hacer por Zoom, o por teléfono, pero cara a cara, siempre se avanza, o pareciera como que, como que es más útil. Sí, sí, inclusive nosotros en la empresa, tenemos una, digamos, como un entorno de metaverso, donde estamos como todos metidos en una, en un mundo virtual, donde todos estamos conectados, es como que si estuvieras en un Zoom, en un Zoom todo el tiempo, y sin embargo, por más que estén ahí en la oficina. Claro, por más de que, digamos, a nivel virtual, estamos como en un metaverso, entonces es como si estuvieramos en una oficina, pero de manera virtual, y estamos todo el tiempo online, pero, digamos, cambia totalmente la dinámica, cuando estás sentado frente a frente, físicamente, ¿no? Esa es la dinámica, café, la medallura. Me hace acordar a mis hijos, cuando voy a buscarlos a la casa, que por ahí estoy abajo, y les escribo, porque están arriba, entonces nos estamos escribiendo todos, y estamos todos en el mismo lugar. Las nuevas generaciones, las nuevas generaciones, hay que hacer un capítulo aparte, pero bueno, hay que adaptarse, hay que adaptarse y descontracturarse. Absolutamente. Bueno, el otro día leía en tu Twitter, creo que fue en Twitter o en Instagram, que estás corriendo, que empezaste a entrenar y a correr, ¿cómo te lleva esa parte de la vida? Y algo que me parecía aburrido. No, no, para el LinkedIn, no sé dónde fue, en algún lugar te vi. Sí, el LinkedIn lo había puesto, pero porque era algo que a mí me parecía aburrido, y que de pronto, digamos, le encontré la vuelta para poder hacer de algo que no me motivaba, algo que me motivara, ¿viste? Empecé con empezar a correr en carreras, empezar a encontrar una motivación por ahí, y me empecé como en Malentona, ¿viste? Dije, bueno, cinco kilómetros, después dije diez, después dije quince, y corrí la media maratón, ahora un mes más o menos. Quedaste un poquito herido ahí, según lo que contás. ¿Quedo ir un poquito herido? Sí, porque hice la épica, quise hacerme el épico, y fui a correr los veintiuno sin haberme preparado lo suficiente, pero bueno, pero aprendí, ¿viste? Como uno aprende los errores. Claro. ¿Y dónde estás corriendo? ¿Sobre cinta, sobre asfalto, sobre pasto? Estoy haciendo un mix entre cinta y pasto, digamos, asfalto estoy haciendo de vez en cuando, así que, pero bien, la verdad que contento sobre algo que realmente a mí no me movía mucho, y ahora es como que me falta, ¿viste? Cuando no salgo de correr es como que me falta. Qué bueno. ¿Cuánto hace que lo haces? Hace poco, ponedle que habrá empezado en mayo, mayo o junio. Pero vos sos muy delgado, o sea, yo te, estás hablando con alguien que, que ha hecho eso desde hace más de treinta años, ¿eh? Yo llevo muchos años corriendo. Pero nunca, bueno, alguna época me, me entusiasmé, nunca corrí cuarenta y dos, pero, pero sí veintiuno, y bueno, este, cuando iba a correr cuarenta y dos me lesioné jugando al fútbol, así que no lo pude hacer. Ahí está, bueno, yo fútbol y squash, y digamos, y no hacía más que eso, digamos, que esos dos deportes, y la parte de que leí salía a correr fue como una, un lado B que no conocía. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho que, que, que tengas ese entusiasmo, y bueno, el otro día cuando lo leí dije, mirá, mirá qué bueno. Salva, te mando un abrazo fuerte, gracias por la, por la charla, y como siempre quedamos al hablar. Gracias, Macu, por el tiempo, saludos a la familia, a tus chicos que están siempre emprendiendo, y, y, y sacando el país adelante como, como corresponde, así que me, me alegro mucho por, por ellos también, y a, a meditar, porque ahora tenés una entrevista con una chica que, que, que medita, así que yo me, Sí, con Nancy, total, 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 y haciendo yoga también, o sea, que está bueno para vos, para, para el hongar, ¿no? Para que no te pase como te pasó a los 21. Yo a la mañana hago 20 minutos de relajación. Ah, mirá, mirá, mirá que bueno. Arranco el día, bajando un poquito las revoluciones, así que. Abrazos, Salva Calógero, muchas gracias. Abrazo adelante. Chau, chau. Chau, chau. Salva Calógero, ahí hablando con nosotros.